Caffé en Mano Caffé en Mano Caffé en Mano Estás escuchando Caffé en Mano Caffé en Mano Caffé en Mano Bienvenidos a Caffé en Mano Dímelo Cori y yo, estamos aquí en Caffé en Mano Me siento como a los foques ahí Cuando en Casa de Campo con un bamboni Cuando entrevistó a Villanque Sí, sí, hay niveles Ahora están conmigo, ¿qué pasó? Papi, este... Bienvenido a... Bueno, a este seteo de podcast Estamos aquí en un seteo porque no estamos en el estudio Gracias al corillo ¿Quiénes son los del Airbnb? El Yamilo Yamilo está fuera de las cámaras, saludos a Yamilo A todo el mundo y a todos los creadores De Puerto Rico aquí, tú sabes Representando. Que hay varios creadores Sí, sí, hay varios. Aquí hay fácil impresiones Como ocho millones. Easy ¡Volvíjate, Bad Bunny! Me embusteé, Bad Bunny, te queremos Sí, sí, en verdad, yo estaba hablando mierda Bad Bunny, Arián, que ustedes están en otro nivel ¿Me entiendes? Tienen que venir para acá Cabrón, eh... Al fin, ¿verdad? Espero que pues Esto se ve cabrón como siempre Usted sabe, acabas de llegar yo también Eh... Y pues obviamente Hicimos como... Yo entrevisté a... Para los que están escuchando Café Hermano Pues yo entrevisté a... A un A&R, ¿sabes lo que es A&R? No A&R son como lo... Básicamente lo que se... Es Artists and Reperture De las casas disqueras Y pues él es el que... Ellos hacen... Ellos se encargan de los campamentos De los artistas Eso que esto es básicamente como un campamento Pero de... De los creadores de contenido Sí, un campamento de creadores Eso que aquí la gente... Y tú fuiste como un location Donde había muchos artistas Ah, bien Ese piso yo quedo cabrón Eh... Frosty Saludos Eso fue el... Un campamento que hizo Warner Estaban todos los de la nueva En un momento llegó Moitao Cabrón Eso fue un revólito Yo estaba como que... ¿Qué caro está pasando? Entonces eran como la... Medianoche Fue bien loco ¿Y cómo era ese flow? El flowcito allí Era como... Era como que bien... FAST PASED Tú veías que... Todo el mundo estaba creando Habían como... Ocho cuartos En cada cuarto había un productor Y un artista O sea... O sea... Que no perdían su tiempo No, papi... Eso era... Entonces tú los veías cogiendo un break A propósito Movar un siobrillo Movar un feeling Movar un alcohol de cervecita Cada cual tenía su manera de... Entrar en la musa ¿Me lo entiendes? Sí que eso es lo que pasa con esas personas Eh... Que muchas veces se menosprecian Ah... Que si el género Hay gente no... Son... Un choco de locos Pero son gente que no paran de trabajar No, claro... Y ese cabrón... Yo no sé si tú... Yo sé que tú llevas... Lo que tú estás haciendo ahora es como un podcast O es como una serie Que estás haciendo en tu canal de YouTube Que es lo que... Pues mira... ¿Cuál es la meta de lo que estás logrando ahora? Lo que estoy... Lo que estoy haciendo... Lo que estoy haciendo ahora mismo... Eh... Me gustaría llevarlo a formato podcast Pero... No pudiera decir todavía que es un podcast Ya... Porque... Pues no están Spotify No están Apple Music Eh... Quería crear algo nuevo Que te puedo ayudar ¿Qué? Pues yo hago... O sea, yo doy ese servicio Ah, pues duro Pero igual cabrón, estamos para ayudarnos aquí Sí, claro, y eso es lo bueno Que nos podemos ayudar Podemos... El bizcocho es para todo el mundo Este... Y pasa en otros países Que en Puerto Rico ahora mismo... Eso es lo que me gusta Que en Puerto Rico no estamos ayudando más Antes era un poquito más Yo empecé 2018 Y antes era un poquito más... Déjame poner el timer Foot timer for 20 minutes Dale Porque la cámara tumba Gente... Sorry por... Si todo nos queda como ustedes están acostumbrados Pero esta cámara tumba en 20 minutos Y tengo que volverla a poner Porque dale, si continúa En 2018 Pues en Puerto Rico era un poquito más... Difícil por el orgullo Muchas veces de... Pero creo que la gente entendió lo que es esta vuelta Desde la pandemia La gente entendió que... Salieron muchos creadores de contenido Y que... Este es el presente Tú sabes Tú no tienes que ser una persona... Eh... Comediante O querer que... O sea... Tú simplemente quieres hacer un negocio Tienes que meterle a las redes sociales Quieres ser un mecánico Tienes que meterle a las redes sociales ¿Me entiendes? Las redes sociales hoy en día Están para toda la profesión Si tú eres maestro Y quieres demostrar que... Tienes una técnica buena de maestro Pues... Deberías usar las redes sociales ¿Me entiendes? Y países como Estados Unidos Ya está pasando Como que todo el mundo intenta hacer... Eh... De lo que ellos viven A lo que ellos se dedican Intentan ponerlo en las redes sociales Y esto ya cambió Antes era un grupito de personas Que eran los que querían hacer reír Los que... Pero ahora mismo... Tienen unos nichos bien segmentados Ahora yo creo que... Ahora podemos decir que está un poco más... De que... De cada cinco personas Yo puedo decir que dos, tres son influencers O tienen una presencia en las redes O tienen un negocio Claro... Si no se consideran influencers Este... Pues... Tienen esa presencia Quieren... Quieren demostrar su talento Su arte Tienen algo de las redes Sí Algo está pasando Y... Pues eso es lo que me gusta ahora Que ahora pues... Como todo el mundo está en la vuelta Pues... Todos nos estamos ayudando Pero contestándote otra vez lo mismo Pues... Yo me conocía más Por los videos de entrevistas De preguntas siempre Y tú no te hartaste de eso Pues realmente... Te hartas hartas Realmente... Porque... Las chicas pueden pasar ya En confianza Tranquilas Saludos Están en el medio de la cámara Tranquila Pero para eso estamos Estamos aquí tú sabes Rock Pues realmente La primera vez que lo digo Este... A mí me gusta O sea... Los videos de preguntas Porque a mí me gusta editar Y me gusta esa interacción con la gente Yo siempre Desde la universidad Antes de hacer videos Este... Siempre fui así el loquito Que siempre estaba hablando Con todo el mundo Interactuando Yo diría que en esta etapa de mi vida Es donde más tranquilo estoy Eh... Pero sí Siempre me gusta esa Ocasionar algo Con... Con las personas Interactuar Este... Pero sí Llegó el momento de que Cuando tú sientes que has logrado Muchas cosas con eso Pues tú quieres decir Mira cuál es el siguiente paso Porque... Pues yo hacía teatro En la universidad Yo estudié comunicaciones No es como que simplemente Claro Sí me gradué No es como que simplemente Fui un muchacho Que cogí un celular Y íbamos a hacer preguntas Y ya ¿Entiendes? Sí 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 Siempre he tenido metas Y siempre he tenido metas Y siempre he tenido metas Que gracias a las preguntas He logrado muchas cosas Pero... Donde yo descubrí Que tenía que hacer más cosas Que simplemente preguntas Que haciendo entre paréntesis Yo hago videos de preguntas Y todo el mundo me para Por los videos de preguntas Pero he hecho otras cosas Que a la gente le ha gustado No solamente los podcast También he hecho sketch Que a la gente le ha gustado Una vez hice un blog Estuve un tiempo haciendo blog Y a la gente le gustaba Cuando decía blog Tú sabes que... Y es más por las comunicaciones Estudiar comunicaciones Lo que me permitió Tener el conocimiento De tener esa idea De qué hacer con cada cosa ¿Me entiendes? Pero sí como que... Llega el momento Que tú haces tanto lo mismo Que te cansa Y quieres evolucionar No, y para serte sincero A mí me pasa exactamente Lo mismo con lo de la frase Cabrón De que a mí me gustaba Pero ya yo sentí Que ya yo te lo he dicho Muchas veces Ya en los últimos meses Aquí en el podcast Pero yo sentía Que ya llegaba El mismo mensaje repetidamente Y como que yo dije Mira, sabes que voy a coger un break De la frase De vez en cuando cuando lo sienta Lo siento Pero no me voy a empujar, cabrón ¿Sabes? Porque... Lo que me gusta es esto ¿Entiendes? Estar tú y yo sentados A hablar mierda Y que la gente se lo disfrute ¿Sabes? Dejarle algo Dejarle una historia interesante Dejarle simplemente El contenido que quede bien Y todas esas cuestiones Que definitivamente Me puedo identificar contigo En el hecho de que Si haces algo por mucho tiempo Sí Como que cansa Pero la misma vez la tengo que dar Porque cabrón Tú estás... ¿Sabes? Como que... ¿Cómo te digo? Ya tú tienes... Si yo me paro frente a una cámara Yo te puedo decir una frase Pero yo te lo puedo decirte Lo más cabrón posible Y yo sé que a mí me queda cabrón Yo estoy seguro Que tú sientes lo mismo Cuando te dices No papi, yo voy para allí Y con tu celular Porque tu formato no ha cambiado Claro... Hacer las preguntas que sean Y como quiera queda cabrón Sí, yo tengo... Como dijiste Yo tengo ya La receta de cómo... A veces En los videos de preguntas Pruebo cosas nuevas Y digo Ok, quizá esto No sé Si va a correr bien Pero ya tengo una receta Que sé Lo que a la gente le gusta Y... Siempre me ha ido bien Bueno, no es como que Ah, me voy a quitar de los videos de preguntas Porque ya esto se fue Simplemente No he tirado tanto como antes Porque... Por eso mismo Por el que quiero cambiar O sea, un poco No es que voy a dejar los videos de preguntas Siempre van a estar Porque yo soy realista O sea... ¿Pero a qué te refieres con cambiar? Este... Cambiar en cuestión de... De como que evolucionar Evolucionar Hacer... Un poquito de otras cosas también Pero no... Ejemplo... Ahora mismo estoy haciendo las entrevistas Pero no me voy a ir 100% en eso ¿Me entiendes? Eso es un concepto que lo puedo, qué sé yo Hacer lunes Entrevistar dos personas Que quizá me parezcan interesantes Porque... Quiero hacer este formato Y no lo estoy haciendo de manera... Me gustaría entrevistar a un artista Y esto... No lo estoy haciendo así De hecho, este... Me ha pasado como que estoy hablando Con una psicóloga Con un psicólogo Con una sesóloga Y yo digo... Wow, tú hablas bien interesante Vamos a ir para el podcast Este... Y siempre trato de escuchar a la gente ahora Me imagino... Tú tienes más experiencia Trato de escuchar a la gente ahora A ver si me hablan temas bien interesantes Para llevarlo Para decirle... Mira... No, pero es que yo no tengo seguidores de nada No importa... Yo estaba escuchando un pan amigo Que tiene muchas cosas de... Que si la tierra es plana Que si... El sol es una bombilla Me dijo... Y yo estoy loco de llevarlo el podcast ¿Me entiendes? Simplemente para que dé su manera de pensar Y él no tiene seguidores ni nada Yo creo que sin seguidores Pero eso es lo que quiero llevarlo ahora mismo ¿Sabes? Como que la gente vea la forma de pensar de todo el mundo Yo me crié en una casa bien cristiana Ya... Este... ¿Y tú eres cristiano? Eh... Bueno... Hasta cierto punto Hasta cierto punto Me gusta mucho lo que es Cristo Pero realmente ahora mismo Si soy bien sincero No creo en todo de la Biblia ¿Me entiendes? Pero la he estudiado Ya... Yo he estudiado lo que es la Biblia O sea... Nadie me puede decir aquí A hablarme cosas Porque me he dedicado a saber ¿Sabes? Yo no... Yo no creo ser una persona A decir... Ah... Como que... Eh... Eso es un disparate Cuando tú no te sientas a leer O... Todo esto es verdad Cuando tú no te sientas a analizar Y saber un poco de historia Este... A mí me gusta mucho la historia Y me paso leyendo de historia He leído ya como... En la pandemia Entre todo eso Como cuatro libros de Cristóbal Colón Eh... De muchos autores españoles Que hablaban de él Eh... De cómo era ¿Y tú sigues? ¿Es un huele bicho o no? Pues mira... Realmente... Cristóbal Colón Si es un huele bicho Pero yo no puedo juzgar a una persona Por... Por... El momento histórico que vivió Porque antes Pues... Era bien diferente Era bien diferente Y las personas... Una de las maneras de hacer mucho dinero Era... Tener esclavos ¿Me entiendes? Y una de las maneras en ese tiempo Que tú... Es como ahora papi Yo quiero meterle a esto Para hacer dinero Papi yo quiero... Tener esclavos Y... La gente piensa que... El significado de ser exitoso Ajá... Cuando Cristóbal Colón llegó a toda esta isla Y vio que en realidad no había tanto oro Eh... Aquí hay gente para esclavizar Desde África Desde los caínos Eh... De abusar de ellos ¿Me entiendes? Se sacó una manera de cómo hacer dinero Pienso que era un huele bicho Pero... Pues... Estaba pensando... Quizás... Hoy en día mucha gente Que es bien apariciosa Pensaría hacer lo mismo Porque en esos tiempos Pues esa era la manera de hacer dinero Pero pues... En ese tiempo no estaba tan presente En racismo Claro Era como normal Eh... Como cuando tú dejabas un animal enjaulado Ajá... Era como normal dejar a un negro en esos tiempos Como que... Sus creencias eran que no tenían alma ¿Y por qué Cristóbal Colón? ¿Por cómo que por qué Cristóbal Colón? ¿Por qué empezaste a leer libros de Cristóbal Colón? Porque... Porque... Quería saber... Porque lo que pasa es que... Igual que la Biblia Ah... Pues... Como te dije... Eh... Muchas veces me contaban cositas Pero cuando me puse a leerla bien Entendí que... No es que me estaban diciendo mentiras Pero eran cosas repetidas No es seriamente gente que estudiaba Eran cosas que se aprenden Y en Puerto Rico pasa lo mismo En Puerto Rico se habla de Cristóbal Colón Pero hasta cierta... Hasta cierto punto Entonces tú o lo odias O lo amas ¿Sabes? Como que... Él descubrió a Puerto Rico Cuando su playa llegó Colón Exclamó lleno de admiración O... O está la gente que es bien extremista ¡No! Que él lo robó todo ¿Qué es esto? Entonces pues... No hay un punto medio Entonces cuando empecé a leer la historia Y entender que... Antes la manera de pensar era así Que todo el mundo... Pues... Si vamos a ver Nadie era tan bueno que digamos Todo el mundo estuvo en queja Este... ¿Quiénes eran? Los romanos Los romanos estuvieron por... Por... Por destruir civilizaciones ¿Me entiendes? Pues... Lo mismo pasa Como que me dio con un leer de Cristóbal Colón Y está bien interesante los libros y todo eso Pero volviendo a lo mismo Si lo que estabas diciendo es que como que... Oja que te gusta leer Me gusta leer Me gusta todo eso Vengo de una familia bien cristiana Este... Y si como que... Ahora mismo quiero llevar en el postca Personas que tengan manera de pensar diferente ¿Me entiendes? Que... Si tú eres... Por ejemplo... Si yo llevo un santero Y me da la manera de pensar Quizás para parte de mi familia ¡Ah! Estás hablando con el diablo ¿Qué tú haces? Y... Ahora mismo yo estoy en una posición que... Quiero saber ¿Por qué él es santero? ¿Por qué tú crees que la tierra es plana? ¿Por qué tú crees? ¿Sabes? Ahora mismo eso es lo que... Voy a hacer... Me siento que estoy empezando Es que estoy... Como practicando... Pero sí... Como que quiero llevar gente así Lo que yo le digo a todos los clientes míos Que yo le hago podcast O lo que le hago... Le produzco algo Y le doy mi perspectiva De mi experiencia Y... Y todo lo que he hecho en... Específicamente en este campo Es que cabrón Si tú quieres un podcast exitoso O algo que genuinamente tú dices Que tú nunca vas a parar Mira, para que tú sepas Los podcasts no pasan de 20 episodios Todos los podcasts que se empiezan no pasan La mayoría... Hay como un 95% Que no pasan del episodio 20 ¿Por qué? Por la consistencia El segundo... Te vas a cansar tarde o temprano Igual que pasó a lo mejor Con lo que hablamos de la frase Y lo mismo que tú hablaste de... De... De las preguntas Porque quieres... Como que quieres expandir Quieres evolucionar Tú estás en el camino correcto En el sentido de que tú estás... Lo digo a todos mis clientes Para tú hacer un buen podcast Eso es lo que yo hago Yo rasco mi curiosidad Si yo llevo a alguien Es porque... Ah, me interesa ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cómo tú piensas? Vamos a sentarnos a hablar Porque es lo que a mí me interesa Sí, entonces... Vamos a fluir Porque si yo... Si yo no me pongo a fluir O sea... Estamos en gatillo, gente Comunidades Las vacas vienen ya mismo What? Eh... So... Básicamente si... Si... Para conectar el punto... Si tú rascas... Tu propia curiosidad En ningún momento Te va a aburrir Porque te encuentras divertido Siempre lo vas a encontrar divertido Cada hora Y eso es lo que estoy descubriendo O sea... Como tú dices... Cuando hay una conversación... Cuando hay una conversación... Cuando hay una conversación... Estar bien al garete... Y opinar... Pero no sentí emoción... Como que yo tiré ese video... Para hacer un video... Y veo que tiene 3 millones de views... Y no siento nada de emoción... O sea... Te lo juro... Como que... Pero hacer un podcast... O hablar con una persona... Que llevo un mensaje... O que yo aprendí algo por eso... Terminarlo como que... Ya che... Wow... Que bien se siente esto... Y puede coger 20 mil views... Versus 3 millones... Pero esos 20 mil views... Te lo juro mano... Que... Aquí... Emocionalmente y todo... Me hace sentir como que... Me gustó más esto... Me gustó más... Hablar... Y conocer... Y que la gente... Sepa un poco de... De algo... Más que... O sea... Yo no voy a dejar... Porque... Yo soy realista... Yo no voy a dejar de hacer muchos videos... Que no necesariamente... A mí me gusten... Porque de esto se trata... De esta carrera... Me entiendo... Uno tiene que hacer cosas... Que tú tienes que dejar... Tu forma de pensar muchas veces... O tu forma de ver la comedia... Y tienes que pensar... Ok... Que es lo que le gusta a los boricuas... Que es lo que le gusta a nuestra gente... Porque... Si tú quieres vivir de esto... Yo gracias a Dios... Vivo esto desde el 2019 bien... Pues tenemos que buscar... Sabes... Tal o temprano... Eh... Nuestra... Nuestra moneda es la atención... Claro... Sabes... We have to learn... What exactly... Y si no... Pues tienes que tener... Un main income... Creo que... Escuché hace poco... Que... Para tú vivir bien... Como... Para tú ser millonario... Entre comillas... Estoy hablando de dinero... Tú necesitas como... 12... De 12 a 14 ingresos... Y yo como que... En mi mente... Cabrón... Pues... Cuando yo empecé a hacer contenido... Yo tenía mi full time... Pero yo estuve tiempo... Mediéndole... Tratando de buscarle... Otros ingresos... De 3 y 4 ingresos... Y como me acostumbré a tener muchos ingresos... Pues ya esos ingresos... Me ayudan para yo hacer esto... Claro... Contando de que esto es un ingreso también... ¿Entiendes? Sí que eso es lo que hay que hacer... A mí me pasa como que los ingresos los tiro entre... Hice esto en Facebook... Hice este ingreso en YouTube... Hice este ingreso con esta marca... Me llamaron a un animal... Me llamaron a... Tú sabes... Son... Uno no puede poner todo en una canasta... Definitivo... Porque de verdad... Te terminas jodiendo al fin y al cabo... Claro... Y por eso como te dije... Uno tiene que hacer muchas cosas que... Que... Ya esto puede funcionar... No siempre funciona... Pero esto puede funcionar... Pero también... Para trabajar... Más mental... Porque pues... Tú sabes... Uno tiene que... Motivarse mentalmente... Porque el contenido sale... Como esté tu cerebro... ¿Cómo tú haces para motivarte? Bueno... Para motivarme... Yo siempre estuve motivado... En mi vida... Como que... Nunca conocí esto de tristeza... Y qué sé yo... De hecho... Yo miraba a la gente... Y me daba risa eso... Como que... Este depresivo... Qué diablo le pasa... Siempre fui una persona bien feliz... Cuando llega la pandemia... Es cuando yo digo... Dios... Este sentimiento es real... Y es lo peor... Porque cuando tú eres de una manera... Y llega ese sentimiento... Es como que... ¿Qué es esto? No sabía que esto existía... No sabía que las ganas de no levantarse de tu cama... Existían... ¿Me entiendes? Y es algo que yo pienso que le va a pasar a todos los creadores de contenido... Porque hablo con muchos amigos míos que crean contenido... Y estábamos en la misma página... Incluso con éxito, mano... Entonces estoy hablando de que... Ah... Hablo con gente que en la pandemia tuvo el éxito más grande del mundo... Pero... No se podían levantar de la cama... Tenían que esperar hasta las 12... Se levantaban a las 8 de la mañana... Y tenían que esperar hasta las 12 de mediodía... Que el cuerpo dijera... Ok... Vamos a levantarnos... Y eso está cabrón... ¿Me entiendes? Eh... Entonces pues yo analizando... Porque a mí me estaba pasando esto... Pues... Tuve que buscar un in between... Entre... Lo que... Puedo... Pensar que le gusta a la gente... Y lo que me gusta a mí... ¿Me entiendes? Trato de... De hacer eso... Y de ahí... Pues he mejorado un montón... Ya... Si no... Tu sabes quien me dijo algo similar... De lo que tu estas diciendo... Eh... No pasan... Confianza pasan... Tranquila... Eh... Tranquila... Que esto de aquí... La gente entiende... Eh... Eh... Le tengo mucho cariño cuando me lo crucé... Visite ahora... Visito Orlando... Y... Y conocí a dos personas que dieron que... Para mí fue... Como que las necesitaba cruzarme con ellas en mi vida... Claro... Y Javier de Jesús... Que duro... Yo sé que... Tapi... Tu sabes que esa persona te... 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 Como te digo... Que te rabia... Energía positiva... Y... 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 Porque cabrón, eso se trata el negocio Y cuando él me dijo, eso a mí nunca se me olvidó Yo dije, ah, ok, pues va a haber un momento Que yo voy a volver a caer Es que es real Yo creo que eso es lo que tú dices Cuando los creadores de contenido hay unos que se quitan Y hay otros que siguen Y yo creo que es eso, y también otros también Pasan por la mala con ese tipo, como que No estoy motivado, yo sé yo Bueno, es que no aprendiste a como que Como tú dices, evolucionar Y ver cómo poder Mantenerte estable emocionalmente Con todo lo que tú estás haciendo Cómo tú divides Tu tiempo Claro, y pasa Con esto que nosotros hacemos, porque Tú estás en el momento donde tus videos ¡Diablo, tienen 3 millones de views! Y de repente Pasan muchas cosas Que el ritmo cambia Por ejemplo, antes Yo me acuerdo que yo podía hacer 2 videos 3 videos al mes, y era suficiente Para incluso monetariamente en Facebook Vivir de Facebook Con 3 videos al mes Yo generaba Más de 5 mil dólares A 8 mil dólares en Facebook ¿Me entiendes? Y lo estoy diciendo No son números para frontear Son números que eran bien reales Con 3 videos al mes Con 3 videos al mes Entonces esta vuelta cambia Y tú no puedes hacer 3 videos en un mes Tú tienes que a las semanas Tratar de hacer 3, 4 videos Y tú no te levantas todos los días creativos Tú no te levantas hoy Y dices ¡Ay, hoy me siento gracioso! O tú no te levantas hoy Y dices ¡Ay, hoy voy a hacer un podcast! O qué sé yo Porque tú tienes que preparar todo esto Pasa con los videos de preguntas La gente se cree Mira Yo admiro los que hacen también videos de preguntas Incluyéndome a mí Incluyendo a Adi Meloje Que hace también un gran trabajo ¿Por qué? Porque no es fácil La gente se cree que esto es que tú coges un celular O coges un micrófono Y vas para la calle ¡Ah, este se equivoca! O este dice cualquier lo que eres Ya tú sabes el contenido Mano, cuando tú grabas 50 personas 60 personas es un jangueo Tú tienes que sentarte A ver quién dio gracia Y buscar las referencias de los memes Buscar las referencias de los memes Y crear algo en 5 minutos Que la gente vio 5 minutos Y tú estuviste pillado 4 días Editando Sí, sí Está cabrón, ¿me entiendes? Buscando referencia Porque editarla a lo mejor Tú no puedes hacer, qué sé yo Una sentada de 2 a 4 horas Pero papi, lo más trabajo es la referencia No, no, es más referencia Porque tú puedes editarle Esos videos de preguntas Se pueden hacer en 4 horas Pero si tú quieres darle ese cariñito Es esa son de... Ah, esa conexión quedó Ya, no, esa conexión Bueno, yo he visto videos Claro que yo he visto memes Y yo, ¿dónde carajo este cabrón consigue? ¿Dónde consigue ese meme? Porque ni yo Si yo pongo una investigación en YouTube Eso no va a... Mano, pues... Ajá, que las referencias son fáciles Ajá, que es fácil Pero está brutal Tú terminas de editarle ese video Para el final son 5 minutos Las referencias no son fáciles Hay contrar Pero lo hiciste No, no Hay que darle ese cariñito Yo veía videos míos de antes Y yo decía Yo mismo dándome las... ¡Chao! Lo que cabrón me veo de este video Pero es que yo sé Que estuve como una semana y pico Editándolo para darle un sazon Por ejemplo Yo a veces estaba con una persona Y pasaban las horas Y porque yo no conseguía el meme Que yo quería Yo tenía ejemplos A veces me pasan cosas Yo soy bueno pensando en películas Y yo decía Diablo, esto pasó en esta película Y este dijo algo Que mezcla con esta película Y yo buscando por todo YouTube Por toda esa escena Y a veces El pana mío Que me estaba viendo editando Que cabrón buscó otra cosa Te estás perdiendo mucho tiempo ahí No, esto es lo que es Esto es lo que da tú Esto es lo que es Entonces cuando pasaba Que yo veía en los comentarios Que la gente se reía por eso Y decía Diablo, qué cabrón ¿Me entiendes? Como que Qué duro Pero volviendo a lo mismo Como que Ya es de sazón Realmente No se puede dar Se pudiera dar Pero no se puede dar así Si tú tienes que ahora mismo Yo lo que te iba a decir Es que El tipo de contenido Que tú haces El tipo de contenido Que yo hago Grandemente Tiene un porcentaje bien alto En otras personas Que no son tú Claro O sea que por ejemplo Yo me pongo en tus zapatos Trato de ponerme en tus zapatos Si yo vuelvo a hacer Lo que tú haces Y yo Puñeta ¿Cómo carajo el toni? O la gente que le hace preguntas Como yo Hey, whatever Cabrón Yo hay veces que Yo estaba en el viaje De como que Hacho cabrón Estos cabrones salen Como a las 11 o 12 Cuando todo el mundo Está bien loco Porque es que cabrón Hay veces que tú sales Y me imagino que tú Coge una chuleta De jardín Como que Ah, pues sí Como nosotros Que yo me imagino Que ya tú sabes Que llevas par de gente Sentándote ahí Y tú como que Mira, ¿y cómo te pasó esto? Y tú que yo Pues nada, sí Y tú Pero cabrón Abunda, loco Cuando yo descubrí Que yo era bueno Buscando personas Fue trabajando en la televisión Yo trabajé en la televisión Y ir para un jangueo O algo así O a la playa Que yo iba mucho a la playa Es fácil Porque cuando a ti te conocen Yo voy a recibir muchos no Porque la gente No, yo no quiero salir ahí Voy a ser ridículo Pero yo estoy en una playa Que ahí vamos a ponerle En vega baja Y ponerle que hay Como 150 personas Y esas 150 personas 60 me van a decir Sí, ¿me entiendes? Por lo menos 60 Hay muchos no Pero siempre No porque te conocen Como que Este me va a coger Cuando yo descubrí Que yo decía Aquí yo tengo que sacar ¿Sabes? Este Tony De convencer a la persona más duro Fue trabajando en la televisión Porque a mí me ponían un lunes En San Juan Por el morro Se iban A yo buscar personas A las 10 de la mañana Lunes, 10 de la mañana En San Juan Y querían dos paquetes Dos paquetes Para que la gente Que no entienda Son Como dos videos Pero en la televisión Este paquete es de Hacer preguntas De cuánto es 9,099 más Uno Este paquete es Que ustedes creen De lo que pasó Ayer con Chayán Esto es un ejemplo Fíjese Que tenías que buscar Personas buenas Que te iban a responder Y que a lo mejor Tú puedes conseguir Un papelón O una persona De lo que te estoy interesante Claro Y mano No todo el que va a salir Es una persona Que habló interesante Real Y yo Quería moverme Muchas veces Y el camarógrafo Me decía No, yo no me voy a mover Porque la unión No me da permiso La unión es algo Que protege a los que Trabajan en los medios Y ellos Quieren hacer ciertas cosas Yo decía al camarógrafo Mira, pues no va a salir un video Tengo que tirar dos videos Y que movernos Estuve ahí más o menos Hasta que lo convencí De movernos del totem Porque querían que me quedara Del totem A movernos a sitios más cerca ¿Cuál es el average De tiempo Que tú Como que te dabas cuenta Que como que ejemplo Ese lunes a las 10 de la mañana ¿Cuánto tú te tardabas En buscar A esos dos paquetes? Bueno, este Una hora y media Una hora y media full Una hora y media ¿Cuántas personas Te habías cruzado ya? Eh, más o menos Para que salieran Esos dos paquetes Que eran más diferentes Pero la televisión Es más rápida Tenían que salir Por lo menos 20 personas buenas Anda, porque Y entonces En comparación ahora Con lo que hace el Tony Con lo que tú haces Te preguntas De que se te abuso Ajá Y ya tú tienes este Ah, pues voy a hacer Preguntas de matemáticas Voy a hacer preguntas de esto ¿Cuánto te tomas en...? Dependiendo Si yo estoy Si hay un Te lo juro Si hay algo Que sean las justas O algo Yo puedo decirte Que en media hora Sale un video Sí, porque hay mucho 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 tráfico Mucha gente Y mucha gente Quiere salir Tú te paras Y la gente como que Eh, voy a salir Yo qué sé yo Y mucha gente Hasta se hacen los brutos Para salir en el video Pero nunca pongo A esas personas Porque Se nota La gente La gente no sabe Actuar La gente no sabe Ah Este Le hago una pregunta Y para hacerse los brutos Por ejemplo ¿Quién descubrió A Puerto Rico? Ah Fue Este Eh Kennedy Pero lo hacen De un tono Que tú notas Que están mintiendo Sí, sí, sí Y Claro Claro Entonces el problema De esos videos Es que ahí tú tienes que buscar Quién fue más genuino Y quién es más genuino Para que funcione Porque sí Porque cuando tú pones un video Donde la persona se ve falsa El que lo está viendo Inconscientemente lo va a saber Y es con todo y eso Y me dicen Ah Chupame que esto es show Porque hay Respuestas que dice la gente Que yo mismo no me las creo Hasta que las escucho Como que diablos Te dijo eso Después también El mejor video fue Todavía lo digo El mejor video del mundo Fue cuando yo le digo A Yo fui para Orlando De mis primeros videos Así súper virales Me invitaron Para una justa En Orlando Y yo Ok estoy en Orlando Y eso salió Ese video salió En todos los periódicos Salió en la televisión Bueno eso fue un boom Un fenomeno Ese video Fue Fue como 2018 O en la casa Fue como 2018 Por ahí Creo 2019 Creo que fue 2019 Y pues yo hice El título era Preguntar a los boricuas En la diáspora Como de Preguntar de Puerto Rico Más no Todo el mundo estaba colgado Pero cuando yo Empiezo a hacer la pregunta Que yo mismo Cuando estaba entrevistando Yo decía No puede ser No puede ser Y yo decía Tápame la cámara Y se lo volví a decir Mira este Eh ¿Cuál es el himno De Puerto Rico? La brinqueña ¿Verdad? ¿Cómo se llama el himno De Puerto Rico? Preciosa de Mara Anthony Y yo Pérate Tómame la cámara Y decía Socia Esto fue Preciosa ¿No? Eh Vida bella Y te pregunto ¿Cuánto has tenido? Porque yo me imagino Que mucha gente No entiende El ojo público O sea Que tú tienes algún procedimiento Como que para cubrirte Si alguna vez Las personas se enchiman Porque ¿Me entiendes? Por prejuicio Tú me afectaste Porque yo quedé mal En tus videos Yo me imagino Que eso ha pasado Mira una vez Solamente una vez Me pasó Este Yo trato de preguntarle A la gente Y trato De acordarme Quien estaba más dispuesto De salir Desde esa vez ¿Por qué? Porque siempre hay gente Que sale Pero tú lo notas Con una actitud Que querían salir Porque yo nunca Los videos que yo hago Nunca obligado Y ya la gente sabe Hoy en día Ya la gente sabe Cuando prendo la cámara Y tú vas a salir Le dijiste una Tu piel la voy a poner Y ya Pero una vez Viene este muchacho Estoy en Ponce Estoy en Ponce Viene este muchacho Sí porque yo creo que Verdad que Yo no sé Yo me acuerdo quién fue Si fue un amigo Que trabaja en publicidad O alguien que trabaja En los medios Que me dijo Que si ya tú tienes El consent Sí Y ellos como que Ah dale Y yo lo grabo Y tú no te lo grabaste Pues ya tú tienes No tú Yo tengo el consent tuyo De que tú dijiste que sí Claro Eso que eso puede ir Si tú te pones chango Por eso puede ir en corte Eso vale Sí Pero una vez Este Después de ese video Fue de hecho Fue después de ese video De Orlando Voy a Ponce Y empiezo a tirar Otro video de Ponce De matemática Creo que era Y viene este muchacho Y me está siguiendo No sé mucho de Ponce Pero era una calle Donde janguea a todo el mundo Esta calle Donde al frente Hay un mall Este Muñeta No odian ahora mismo Pero yo tampoco soy de Ponce Ajá Pero tú sabes Donde te digo esa calle Que allá está algo de Sí Donde está en la estación de bomberos Exacto Por ahí Ahí mismo Donde deshacen la justa Donde deshacen la justa Estaba vestido raro No es que era Estaba vestido de una manera Bien infantil No entendía la vaina Ah yo quiero salir Yo quiero salir Pues hermano Mira para que salga Este Le hago la pregunta Y pues Él dice una respuesta Ahí germinamente Una respuesta Era un papelón Un papelón Que yo digo Wow Esto es un clip bestial Tú como que Por dentro Tú estabas Papi Esto se va a formar Esto se va a formar Esto se va a ir viral Pues me acuerdo Que Anyway Edito el video Sale el video Cuando yo termino De hacer ese video Yo estaba tan y tan Y tan seguro Que este video Se iba a ir viral Porque yo ya venía De un video bien viral Yo estaba tan y tan seguro Que este video Se iba a ir viral Que yo lo tiré Y me voy para la playa Como que Diablo Este video quedó brutal Y efectivamente Era un palo Efectivamente Tiro el video Tiro el video Estoy saliendo Y cuando voy saliendo Ya a los 10 minutos Tenía mil compartidos 10 minutos Para ese tiempo Y yo seguía En dos horas El video tenía 500 mil views O 600 mil views En dos horas Yo tuve que apagar El facebook Porque estaba Y para ese tiempo Estaba monetizando Y ese video Monetizó Desde el minuto uno Eso no me había pasado En ningún video Porque cuando tú Lo llevas a revisión Ese le di el break De que lleva Como yo estaba tan seguro Que el video era un palo Le dejé break De que le llevara a revisión Que monetiza Ya lo tiré Monetizando el video Yo estaba pendiente Más de monetización No estaba pendiente En el video Y decía Ya 200 400 500 Te estoy diciendo El mismo día Y a diablo 600 dólares Y ahí seguía Y en menos de dos horas En menos de dos horas Sabes Yo te lo juro a ti Como que eso Estaba monetizando Como nunca Y estoy así en la playa Habían pasado ya Como qué sé yo Sus tres horas El video seguía Ya tenía un millón y pico Y ahora lo pienso Y es bien loco Porque no lo hubiera hecho Y así sale mi primo Corriendo Tony Te quieren hacerle un boycott Y yo ¿Qué? Pero tú estás en la playa Chileando ya Sí Estoy saliendo de la playa Tú estás disfrutando De tu victoria En la playa Tony Y cuando llegamos Tenía como que una persona Hablando de que yo Le había hecho daño A su hermano Que su hermano Pasaba por depresión Que si el hermano No quería salir Que si esto Que si lo otro Pero ¿A quién yo le hice daño? Entonces La publicación tenía Más que 100 compartidos Yo digo en mi ignorancia Ah pichada Tienes 100 compartidos Mi primo me dice algo Que me dejó pensando Son 100 Pero mañana son 1000 Y después son 5000 Y después te jodes Y yo dije Diablo Esto es verdad Pues ¿Qué pasa? Voy y le escribo a la muchacha La muchacha No, que tú eres un puerco Que si esto Que si lo otro Llamo a Faintain Desde mi Facebook personal A la muchacha ¿Verdad? Quiero saber No, a mi hermano Cuando me enseñaron hermano Era el muchacho Y yo Pero mira Yo hablé con él Todo el tiempo Que si de esto Que si lo otro No Que mi hermano Tiene unas depresiones Ahí Que ya salió Todo esto Está pasando el mismo día Que él salió Para el mall Y todo el mundo Empezó a burlarse de él Que llegó a casa Y está encerrado Y siguió Y siguió No, que te vas a buscar Un problema Vengo y le digo Ok Yo no me voy a buscar Un problema Mira esto Le enseño mi computadora Y sale el clip Cuando él dice Yo le digo ¿Acepta salir en el video? Y él dice Sí, acepto mano Qué sé yo Tú eres un duro Le vuelvo a preguntar No sé por qué ¿Acepta sí? ¿Acepto salir? Ella lo dio Y se quedó callada Pero yo estaba tan molesto De lo que ella me había dicho De lo que estaba pasando Como si tú fueras el culpable Estaba bien molesto Porque nunca me había pasado Y ella Ah, no Pero que no Ahí le bajó Porque sabía que ella no podía Meterme en problemas Y ella No, pero pues Que tú entiendes Y le dije ¿Pero sabes qué? Y ahora yo acordándome Había para archivar y todo ¿Pero sabes qué? Mira lo que voy a hacer Pum, pum Y la cara de ella la bojé Y la enganché Y la seguí ¿Qué hiciste, cabrón? Bojé el video Pero no por lo menos Picaste la parte de él No, borré el video Después al otro día Pero bueno Fue un bad trip Porque tú estás Diablo Lo cogí el video Me arrepiento Como que entre esas Era de los videos Más virales Que yo iba a tener En mi plataforma Porque pues Estaba cogiendo Más que el video De Orlando Porque ya el video De Orlando Me había dado Es cuando un video Te había dado De qué hablar Y ya el algoritmo Estaba para que El otro te viera Sí, sí Tenías un buen momentum Un buen momentum Y me arrepentí Con la vida Todavía me arrepiento De eso Sí, porque del momentum Luego lo jodió Entonces se lo volví a subir Sin la parte de él Pero el video corrió Normal Bien No, ahora normal Pero no en Seis, quinientos mil views Estoy hablando En tres, cuatro horas Un millón de views Quinientos mil views En el día ¿Me entiendes? Porque esa otra La gente Si tú buscaste un video Y vuelve a subir Puede ser un gran video Pero es jaro Que se vuelve a tener El mismo así Bueno y A mí me pasa Porque el algoritmo Eso es lo que yo hablo Ahora yo me estudié O sea Recientemente me asocié Con Joel Con Johnson Johnson, duro Y pues ahora Me asocié en producción Ya Produciendo Las conversaciones Que él y yo tenemos Es de eso mismo Es que cabrón El algoritmo El algoritmo Está tan y tan raro Porque tú no Cabrón Como tú dices Podemos pasar Tiempo y tiempo Y tiempo Y tiempo Tratando de que este video Sea la fórmula perfecta Para la viralidad Cabrón Y Y hace otra cosa Que no pensaba Si yo vivo en TikTok A lo mejor se fue viral En una plataforma Y en otra se cogió ¿Me entiendes? Y tú como dices Cabrón ¿Qué pasa? A ver Por lo menos ahora No, ahora eso es Antes diferente Pero ahora eso es Ahora es todo con algoritmo Por eso yo dije Lo de No es rentable Hacer tres videos al mes Y es parte de lo que Es evolucional Este Ahora el juego del volumen Como estábamos hablando De creadores De contenido Que se quitaban Mano Desde que yo empecé Yo puedo contar Tanta gente Que se ha quitado Que le iba bien Simplemente por esto Simplemente porque En sus videos Cogían 500 mil views Y en sus últimos Tres videos Cogieron 100 mil Cuando tú lo piensas Eso es una Huelebichería Porque 100 mil Es un montón Y si en tres videos Te fue un poquito mal Es parte de la vida Pero estamos en este mundo De creernos De que Ya nos fuimos Ya somos la última Coca-Cola del desierto Cuando no Tú haces esto Porque te gusta Si tú haces esto Porque tú te quieres Sentir famoso Vas a fracasar Por eso yo veo A esta gente Que empiezan a gritar Yo soy el número uno Con el otro Y yo digo Eso es de ridículo Mano Porque es que Este mundo En poco tiempo Yo me he dado cuenta Que este mundo Es como una montaña rusa Pero si tú no dejas De trabajar Siempre te va a ir bien ¿Me entiendes? Tú no siempre Vas a estar arriba Pero siempre en el año Vas a tener videos Que van a estar bien cabrones Y eso es lo que Se supone que sea ¿Me entiendes? Porque tú estás trabajando Esto porque Te gusta Y que la gente Te dé reconocimiento Y diablo Este cabrón Tiene muchos videos duros Es suficiente Y aparte Vivir de esto también Uno tiene que Ser agradecido Pero hay gente Que se va Me fue un poquito mal Cuando uno Tiene que ser agradecido Por permitir Que el público Nos deje vivir de esto Y que nos vean Y pues De eso se trata Evolucionar Por ejemplo Me fue mal A mí me fue mal En la pandemia Porque no tiraba videos Yo estuve en 2019 Super duro Yo y en el Tapia En Stand Up Comedy Tenía Un show De Stand Up Comedy En Orlando Que estaba casi Lleno Porque siempre He tenido un buen Público en Orlando Facebook con Orlando Mi Facebook con Orlando Es Allá Yo siempre que voy a Orlando Siempre la gente Es loca conmigo Y me encanta Porque la gente Me hace sentir bien Es como que Siempre Aunque tú no lo creas Tú puedes hacer contenido Y te vaya bien Quizás tú sales De Guaynabo Y dices Costa pero no Reflejo en el público Pero quizás te va Ejemplo En un lugar como Villalba Y tú ves Diablo Juan del Campo Siempre hay un lugar Donde tú te das cuenta Yo estoy impactando aquí A mí me pasa mucho En Orlando Y en Orlando Se estaba llegando Y qué sé yo Entra la pandemia Y me pasa eso De que no sé qué hacer Y me da esa mini depresión Y es todo Me empieza su vida Y decía Tan bien que me iba Mano Y no sé qué hacer En esta pandemia Veía que mucha gente En la pandemia Volaba como un cohete Porque sabían qué hacer Y yo ¿Qué hago? Por sobrepensar En vez de hacer Sobrepensaba Que eso muchas veces Es el mejor De los creativos De las personas creativas Como nosotros Sobrepensamos las cosas Tú te das cuenta Que el que No sobrepiensa Ah yo quiero hacer Esto orgánico Y entonces Yo me doy cuenta Que tenemos una tendencia De irnos en un boquete Y la cuestión es que Es como O sea Muchos de mis amistades De mis círculos De gente que me he cruzado De gente que me escribe Y yo mismo Me incluyo Somos tan y tan seguros En cuanto a lo que Debemos hacer Y cuando tomamos la decisión Que no nos damos cuenta Cuando estamos en el hueco Claro Cabrón Y ahí es que tú dices Puñeta Lo hice mal O lo estoy haciendo mal Tengo que Tengo que Tengo que cambiar Tengo que tirar cambios Tengo que hacer algo Porque No puedo seguir aquí Claro Mano Y cuando yo salí De ese hueco Fue cuando Yo estaba tan mal Mentalmente Que no me daba cuenta Yo decía Yo decía Te lo duro Y decía Estoy pelado Y que se yo Yo estaba tan mal Económicamente No Yo estaba tan mal Mentalmente Que no me daba cuenta Que económicamente Estaban llegándome Cheques Y eran cheques buenos Sin hacer nada Facebook me daba 2.500 3.000 dólares ¿Qué significaba eso? Que la gente estaba viendo Mis videos viejos En la pandemia Pero yo Me boicoteaba Me de esto Y al final Cuando Hablé con el contable Digo Porque yo tengo que pagar Tanto Si yo no hice nada ¿Me entiendes? Tú llevas dos meses Comiendo mierda Ay Porque yo tengo De repente Hacienda me va a quitar Un montón ¿Por qué? Y él me dijo No papi Porque tú hiciste tanto Y yo dije Contramano Porque yo estoy así Levántate y sigue La vida te dio la oportunidad De estar cómoda Y que la gente Disfrute de lo que tú haces No siempre vamos a ser El número uno No siempre vamos a ser El más top Pero estar Estar ahí Está cabrón mano Estar ahí Que la gente te la dé Que la gente sea agradecida Y cuando tú piensas Yo en la universidad Estudié comunicaciones ¿Sabes qué me decía la gente Cuando yo iba a la televisión Entrevistar a personas Qué sé yo Y lo puedo decir Yo fui a entrevistarle una vez No No fui a entrevistar Yo fui con un grupo de gente A los C todos Para ese tiempo Y me acuerdo que Con el grupo universitario Fuimos Y pedimos un consejo Y nos dijo Pedro Juan Pedro Juan Figueroa Que sale ahí No que dejen de estudiar esto Porque aquí se van a morir de hambre Y tenía algo de razón Podría ser Pero Cuando tú analizas Y tú dices Contra Donde yo estaba Y lo que la vida Me permitió hacer Por Quizás Darle una risa A una persona Yo me acuerdo Que yo fui a un sitio ¿Cómo se llama esto? Iba a decir Sanjut Para quien no es Sanjut ¿Cómo se llama lo de cáncer de los nenes? Que esta es una historia real Lo de los cáncer de los nenes de aquí Sanjut No SanJorge 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 Pues Espérate Seguimos Acción Estamos ahí con el sombrón Sanjut Los nenes Yo me acuerdo una vez Que Pude ir al hospital SanJorge Que me gustó un montón De los nenes De cáncer y eso Seguro A ver los nenes Como que A darle ánimo y pendeja Si mano Y Si lo puedes hacer Ve mano Como que Te cambia ¿Y por ¿Cuál fue la decisión Que tú tomaste para ir? Realmente Me invitaron Y yo Fui Ese muchacho que conocí Y me dijo Fui Pero fui con estas actitudes Ah voy a ir Cuando yo entré El corazón me hizo Como que Ya che Hay nenes que se pasan En el hospital Años Allí En un hospital Sabes Su condición Y ahí uno Empieza a ser un poquito Más agradecido Y Vi a este nene Que Era loco conmigo Y Tony Bueno Tuve una conversación Con él bien linda De 40 minutos Y Como Él hablaba de mí Era como Era bien seguidor Y Era bien agradecido Por lo que uno hacía Y uno aquí Como que A veces no se la cree Porque uno mismo Se boicotea Como Y luego Como él estaba hablando Pues Era algo Sumamente especial Y tuve con él 40 minutos Y la gente siguió ¿Qué edad tenía? Tenía más o menos Como su Salud Tenía como sus 17 16 años Realmente no se la edad Pero tenía más o menos Se veía de aspecto así A teenager A teenager Este Y mano Y qué fue como que Cabrón Gracias por venir Tacho Tony Yo soy loco Mira ahora mismo Vi un video tuyo Me enseñaron los videos Ví este y este Tienes que tirar otro video más Porque yo estoy aquí Por favor Y le dije Si voy a tirar otro video más De preguntas Por ti Bueno cuando yo estaba editando Ese video de preguntas Que se yo Veo una noticia Me dijeron que el nene murió Y Me dio como cosita Como que Un nene joven No está aquí Pudo orar por él ¿Me entiendes? Aunque ya yo veo la oración De otra manera Pero Pienso que la oración Es importante Para conectar Con el ser humano Pues pudo orar con él Estuve ahí Fue algo Un momento lindo Y Cuando yo pienso todo esto Volviendo a lo mismo Todo eso fue lo que me levantó De decir Mano Tú has creado algo Para impactar a muchas personas Igual que tú Ahora mismo tú estás ahí Puedes tener tus días Porque todo el mundo lo pasa Puedes tener el éxito del mundo Pero sé que puedes tener tus días De Ya che ¿Qué es esto? Me siento mal Me siento que no me quiero levantar De la cama Pero tú has impactado a mucha gente ¿Me entiendes? Tú, yo Y otra gente Y Cuando tú reconoces eso Eso es lo más cabrón De lo que hacemos Sí, sí Y eso fue lo que dijo Giselle Y cuando ya vino para acá Como que Eso se me quedó Que como que Quieramos o no Y estamos Si tienes un micrófono Y estamos en la luz pública De alguna manera o otra Tenemos una responsabilidad Que no sabemos Porque a lo mejor Al principio Cuando tú y yo empezamos Fueron por razones Bien distintas A lo que a lo mejor es ahora Claro Que todo lo que hemos evolucionado Porque al momento Yo me acuerdo que Yo solamente Yo quería crear Una plataforma Donde yo pueda crecer Y que me gustara Y poder monetizar De eso De ese talento Y del talento Que vaya a crear Y poquito a poco Se fue convirtiendo En algo de como que Como puedo importar la sociedad Como puedo hacer algo Que yo me sienta bien Que la gente se sienta bien Y que deje algo positivo ¿Entiendes? Como que Quiero ser la persona Que yo no estuve a los 18 Y eso Y ese es el El norte Que yo Cuando me siento un poco perdido Cuando estoy abajo Es como que Ah, verdad Yo soy esta persona Y Y don Juan del Campo Es la persona que me Claro Y eso está duro En esta industria Porque es bien fácil Enfocarse Yo veo mucha gente Que por el número Hace cualquier lo que era O cuantas Y Y cabrón ¿Con quién yo estaba hablando Hace poco? Ah, bueno Fue con un pana Que trabaja en Los medios Y Y Dijo una loquera Así tripeando Como que Y yo Y yo le dije Ves cabrón Por eso es que Por ese chiste Yo estoy seguro Que me cancela Y él Ves cabrón Yo estoy seguro Que tú tienes el talento Para irte a ir al mañana Si tú quieres Porque cabrón De que los números Los puedo cobrar De que si yo puedo Hacer cosas controversiales Y decir cosas locas Para que la gente Se vuelva loca Porque ya Conocido influencer Dice O hace Porque En verdad Después que tú Conocen los medios La verdad que ya tú sabes Como tú Esto se va a ir a lo loco Pero a la misma vez Es algo negativo Yo creo que Fue una entrevista De Mr. Beast Cabrón Que últimamente Estaba dando un montón De entrevistas Y una de ellas No sé si fue Joe Rogan O Lex Friedman No me acuerdo De otro creador Que él dice Que Él Bueno Me imagino No sé si sabes Pero Me imagino Que sabes quién es Pero no sé Si sabes Esto de él Que Él convirtió Él fue el primer La primera persona Que dio un TikTok O compartió Un análisis De los thumbnails De YouTube Porque obviamente Eres el creador Número uno Claro So que él decía Que Hay tres thumbnails Que tú puedes hacer Porque cabrón Él ponía tres thumbnails Y él veía Él ha cancelado Videos e ideas Porque no puede pensar El thumbnail Cabrón A ese nivel So que ya está todo montado Y le dice Ay el thumbnail ¿Cuál va a ser? Ah pues no Si no lo tenemos Pichea Y Y él dice que Es mucho más fácil Porque él es de las personas Para los que no saben Quien es Mr. Beast Mr. Beast es de las personas Que regala O sea Él dice Ah hoy vamos a Si hace unas cosas Que yo me Hace unos challenges Y el ganador Se va a ganar un millón De dólares Mano Unas cosas increíbles Yo digo ¿Cómo lo hace? Y pues cabrón Entonces él dice Que es bien fácil Sacar Un Una noticia O una acción negativa Eso da mucho Eso genera mucho más click Que una positiva El trabajo es Sacar la idea Y convertirla en positivo Y que a la gente le guste Porque el chisme Siempre va a gustar Claro Es fácil tú decir El Tony pelea Con tal invitado Ajá Tú sabes que eso va a coger click Pero de tú cambiar De ese invitado De lo que dijo A algo positivo Y que la gente dé click Ese es el trabajo Eso fue lo que yo Y eso a mí como que Contra Yo que llevo en esta industria Tanto de dar mi granito Y dejar el valor Se me ha hecho difícil Y hay mucha gente Muchos creadores Empezando Que me dicen Ah cabrón ¿Por qué tú no has caído? Y yo cabrón Yo entré desde un principio Claro de que Yo voy a hacer esto Porque me gusta Y porque es lo que Es los temas que a mí me gustan tocar Pero tú me imagino Que sabes Cuando tú dices Cuando tú preguntas algo Y tú ves una persona Que contesta algo Algo bien prudente Pero tú dices Tijalo Gabi Pero esto no Esto no se va a poder igual Pero a lo mejor lo pones Y después pones Yo he hecho Una vez entrevisté a un tipo Que estaba hablando Y decía Esta es mi chilla Y la tipa le empezó a dar en la cara Ahí en mi baileo Y eso fue en la playa En Vega Baja Y después se fue el monjebulo ahí Y todo eso Lo tenían grabado Se fue el monjebulo Y no porque Lo puse Porque el tema del video Iba con eso El tema del video Era como que ¿Cuál es la mejor manera Para conquistar a una persona? Algo así Que se yo Y pasó como que Ah Él dijo ¿Cuál es la mejor manera Para conquistar a una mujer? No sé Pero yo Mi mujer estoy harto Y por eso estoy con mi chilla Y ella empezó a dar Y qué sé yo Pero Decidí no ponerlo Y yo sé Que eso Me iba a generar Muchos clips Pero Yo no quiero problemas En mi vida ¿Me entiendes? Yo no sé qué problema Me voy a traer Eso Yo nunca he tenido un problema O sea En todo esto Qué jaro Yo a veces me paso Con este tipo de Pues que cada cual En su mundo Este es el tipo Que hace contenido Que siempre tienen problemas Porque yo hablo Con todo el mundo Y me dice ¿Y tú? Y yo nunca he tenido un problema ¿Nunca he peleado con nadie? No Nunca No No Es que no quiero problemas En mi vida No me interesa Para mí Lo que estoy haciendo Va con Como trabajo Y como trabajo Yo lo veo con también Estar mentalmente bien Si esto me va a traer Que yo piense Que hay un montón de gente Que me quieren Hacer un boycott Por X o por Y cosas Este Claro Que puede pasar por decir Sabes que hoy en día Uno dice la manera De pensar Y la gente se enoja A mí Ahí no me interesa Pero si sí Es un tema así Obviamente Que estoy poniendo El tipo Como que Tiene la chilla allí Y la gente Se va a buscar Un mega problema Pues no me interesa Esa pauta Cabrón Real No me interesa Porque vuelvo y te digo Yo he hecho cosas Yo he descubierto esto Y después de la pandemia Lo descubrí Yo he hecho cosas Que me he sentido bien vacío Yo hice un video Reaccionando a algo Y después Digo mi opinión Porque esos videos Me están dejando mucho view Porque yo sé Que son bien fácil Que la gente los vea Y qué sé yo Primero sé que está cool Y lo voy a seguir haciendo Porque eso genera view Y deja que el algoritmo Se mantenga Pero no impacta Y yo estoy claro de eso ¿Me entiendes? No es algo que impacte Algo simplemente Que te hizo reír Porque lo vio Entonces Pero eso Tengo que mezclarlo la semana Por lo menos con algo Que me deje de que hablen De mí Porque Sabes Tú puedes hacer mucho contenido Pero es como yo digo Hay una persona Que se llama Angie River Bueno El creador de contenido Yo admiro Yo me voy a poner secado Yo admiro Yo admiro a Angie River Porque Él es una persona Que se puede desaparecer Seis meses Y llega Y la gente está Eso yo nunca lo había visto Si yo ahora mismo Me voy a ir tres meses El algoritmo me perjudica Pero él Ha impactado tanto A la gente Con sus mensajes Pero él se desaparece Un tiempo Sí Pero él se desaparece Porque él Ahora está partiendo Él entra Y se desaparece Y vuelve Pero Sus mensajes Han impactado tanto Que él llega Y dice Te quiero ver Te quiero amar Yo lo veo en él Como que Esto está cabrón Versus una persona Que viva de controversia Te desapareciste Ajá Con quien ha peleado Con quien A quien le ha metido Una patada A quien ¿Me entiendes? Cuando tú lo pones En una balanza Yo prefiero esto ¿Me entiendes? Por lo menos yo Porque cualquier persona Acuerda Y quiera hacer esto Prefiero esto Ni te buscas problemas Caminar en la calle Tranquilo Y Eso es lo mejor Yo estoy en todos lados Yo me meto a cualquier calle A cualquier lugar A cualquier sitio Nunca hay un problema Yo tengo el ¿Cómo te digo? Yo recibo mucha atención No, o sea Obviamente Valga la redundancia Obviamente soy influencer Whatever Los dos nos gusta la atención Obviamente Para lo que voy es que En mi vida Yo decidí Yo decidí Tú puedes ser El tipo de persona Que tú quieras Tú puedes ser un buen bicho O tú puedes ser alguien Bueno Yo decido ser bueno siempre Para mí Porque yo nunca he sido Una persona Ateo, agnóstico O sea Yo no creo en Yo estoy igual Vengo a una casa católica Me he quedado toda la vida Pero yo he decidido Con el tiempo Por aquí Oye Soy bien espiritual Pero yo soy agnóstico O ateo Que no sabes No creo en nada Pero yo he decidido ¿Pero eres agnóstico O eres ateo? Es que Hay una diferencia Hay media Yo digo que soy ateo Porque Pero no soy lo suficientemente No tengo el suficientemente Conocimiento En la ciencia Para decir Que hay algo Que no hay nada Ok Eso que me considero más Una persona agnóstica Es un 50-50 Claro Entiendes Eso que Por eso lo digo Para lo que voy es que Los cristianos O los católicos O whatever Tienen el Ah como esta persona No cree en Dios Esta persona Coge el camino de Dios Señor Que te ilumine Y que sigue por el camino De mi vida diaria Yo decido Por eso digo Yo decido ser buena persona Porque quiero Yo no necesito Un reino Que al final de mi vida Porque yo quiero esta vida Que sea buena Eso está brutal Y mi cielo es aquí Eso está brutal Entiendes Y yo decido darte Lo que a mí me gusta Que me den Entiendes Yo no soy buena persona Porque Por la recompensa Porque soy un mamón Ajá Yo decido ser buena persona Porque aunque tú me cogiste A mí de pendejo Yo soy buena persona Por el bienestar Y al fin y al cabo Cuando dormí Yo Ah yo lo traté cabrón O la traté cabrón No importa la persona Yo Yo decido dormir bien Y por la noche Entiendes Y eso es lo que a mí me llena Y ese es el mensaje Que yo estoy Hablando de eso Que pues yo Yo Hablando de iglesias protestantes Puedo saber todo O sea yo me crié ahí Estuve allí en todos los que tiro Conozco a mucha gente Mi familia es cristiana Este Si estoy bebiendo una cerveza Pues Estoy medio mal Pa' abajo Que va Pa' abajo Pero sí como que Cuando yo me alejé De todo eso Mi conexión espiritual Yo tengo una conexión espiritual Yo veo a Dios De otra manera Ajá No creo en esto De necesariamente iglesia O que se yo Yo pienso que Dios se revela A todas las personas De diferentes maneras Pero Experiencias que me han pasado A mí Pues yo respeto a todo el mundo Experiencias que me han pasado A mí Pues he dicho que existe un Dios Pero Si alguien Jateo agnóstico Pues lo mismo Porque lo Primordial de una persona Es que sea bueno No me interesa Si tú dices que eres cristiano O no Tú eres bueno O eres un Loco O eres un malo ¿Me entiendes? Porque muchas veces Yo conocí este tipo de personas Que se metían a la iglesia Y decían Ay soy el más cristiano Todos los veía sirviendo Que se yo Cuando se apartaban Apartar es que se alejan Empezaban que se iba a vender droga Que se iba a dar puño Que se iba a hacer lo que era Y eso no me cuadraba Sabes Tú no haces el bien Simplemente por una recompensa Tú haces el bien Por lo que estamos viviendo Desde que yo me levanto A mí me conviene hacer el bien Porque en verdad Quiero hacer el bien Pero me conviene Porque si todo el mundo Viva en armonía Eso es lo mejor que hay Por hacer el bien Porque Si existe un cielo No Eso al final Eso es fe Si existe un cielo No ¿Me entiendes? Tú no sabes el bien Por esa recompensa Estamos viviendo el día a día Eso es lo que yo Le trato de decir A todo el mundo Y mucha gente De mi círculo No lo entiende Este No Y también Acuérdate Donde nos criamos Porque igual Yo que vengo Algo Yo empecé terapia Hace unos meses atrás Que eso es lo que llegaba Lo llevo diciendo Porque la gente Necesita ir a terapia No Y eso está cabrón No importa Donde tú no importa En el Donde tú estés Y Puedes encontrar Obviamente Tengo el O sea Déjame corregirme Tengo el privilegio Para ir Porque yo sé Que también En Puerto Rico Es un poco difícil Pero nada Encontré Y Una de las cosas Que 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 me he dado cuenta Es que Hay todo tipo De personas Y tú Siempre encuentras La manera De 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 quedar bien Contigo mismo Y que las personas Se sientan bien Siempre Como que Porque ya tú Te das cuenta Que Hay mucha gente También Que Que Como que se va Como que No entiende Como te digo Se crían En algo bien bueno Y rápido Y tú Ves Que Como que Van Al lado Contrario Y yo Me he dado cuenta Que Como que Es como Un espectro De Como que De Cosas radicales Claro Como que Son Si yo fui bien bueno Todo este tiempo Como tú dices Toda vida Yo fui bien cristiano Porque mis papás Fueron muy cristianos Y en el momento Como que Ya después de adulto Al garete O sea Otro nivel O sea De que Pueden Drogas Pueden Tener gente O sea De todo lo malo Pero cabrón Hay un medio Claro La gente no lo sabe O sea Mucha gente Mucha gente No lo sabe No sabe Encontrar ese balance Hay que tener un balance En todo Incluso hasta Ser muy bueno Y muy pasivo Estaba viendo este podcast Que me gusta mucho Que se llama Creativo No, estamos aquí Pasando algo super bien Este Gracias a Don Juan De verdad Síganos Está rompiendo Hace tiempo Hace tiempo Yo debo tus podcasts ¿Me entiendes? Cuando me Obviamente me da tiempo Tampoco va a ser En busca No, me voy a sentar Pero sí Hace un gran trabajo Y ese es el tiempo Que lleva Así que No le baje No le baje Porque hace falta Así Me sigue rompiendo Y me siguen En las redes sociales Tony Ya tú sabes En todas las plataformas El Tony El Torito El revista El gran Te acuerdas Se va a hacer Todo lo bonito Seguimos en las redes sociales En el campo Espero que la has pasado bien Vamos a seguir Disputando A ver qué montar De aquí De esta casa Vamos para allá Seguimos Hasta la próxima Chau Chau ¡Gracias!